La temperatura en este momento en la capital provincial y los alrededores está indicándonos que tenemos 13 grados con el cielo en este momento despejado. La visibilidad es buena y para hoy se espera una máxima de 23 grados, lo que va diciendo el Servicio Meteorológico Nacional, 23, 24 grados aproximadamente. Bueno, ya estamos transitando el horario de Raúl Álvarez, así que buen día, Raúl, ¿cómo estás? Estamos siempre en tu programa. Bueno, la verdad que te iba a decir buen día, pero estoy complicado en mi vínculo con vos. Viste, ahí me dicen los cruces, los títulos de Mapuchito de los cruces nuestros están generando algunos problemas. Duro cruce entre ahora y Pascualete decía Mapuchito ayer y la gente entra a ver por qué no habíamos peleado. No, no, el otro día también pasó. ¿Cuándo pusiste? ¿Pusiste lo mismo ayer? No lo miré yo. No, el otro día también. Sí. Porque ¿quién fue el que me preguntó? Unos muchachos de Villaronga, mirá. Claro, bueno. Y me preguntó, che, ¿qué fue? ¿Qué peleaste con Álvarez? Me peleé con Álvarez, ¿no? Y se decía duro cruce en Mapuchito. Y bueno, y si son duros los cruces. Nosotros no somos esos de peluche. Pero bueno, ahora vamos a abonar esa discusión. No, no, pero escúchame, escúchame. Ahora vos sos como la lechuza. Ah, sí, claro. Mirá vos. Ah, claro. Ayer lo lechuciaste acá en la plaza mía, que vos decís que estamos haciendo. Sí. Hay una lechuza dando vueltas y hay un búho que, no sé lo que es. Es hermoso. Es un búho, no sé cómo se llama, que hay pocos búhos, pero siempre se para del lado de la ruta 3, ¿no? A donde están los árboles. Sí, pero vos sos como la lechuza. Ayer lo lechuciaste a Desco y a Sanguinetti. ¿Viste? Justo los hombres de confianza de Arabera Carrera y... Y los tumbamos. Fuiste vos, ¿eh? Sí, ponele. Fuiste vos. Si a vos te hace bien... Igual, si vos me echás tanta culpa a mí, que... No, vos te digo... Yo te voy a decir una sola cosa, te voy a decir. Después se ve el titulazo del Mapuchito, pero... Hermano, si vos manejás el EU15 como me estás manejando la plaza, estamos en problema. ¿Viste? Porque ayer viene un vecino y me dice... Cheda, Raúl, dice... Hay mucha gente caminando por la plaza Pascualetti. Le digo, bueno, está bien. Sí, dice, pero mirá, y me empezó de algunos nombres... Yo te digo... Y esto te lo... Acá te lo digo. Si vos por tu plaza llegas a caminar Madarieta, no te saludo más. No, no, Madarieta no está. No anda. Capaz que para... No, porque no se baja del auto Madarieta, por eso no fue el camino por la plaza. No, 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 no lo he visto. Está de vecino, tengo vecino por acá. Bueno, por eso. Bueno, es un día más de la página, mirá. Cuando recién estábamos empezando, que yo había contratado una máquina... Primero contrataba una pala cargadora para que sacara todo, ¿viste? Porque esto era un relleno. Bueno, vos conocés muchísimo acá. Estos, viste, que los fueron rellenando y había muchos escombros, muchas columnas grandes de edificios. Se ve que rompieron un edificio o algo, lo tiraron todo acá y fueron rellenando, ¿viste? Y la columna grande esa de columna como de edificio, un grupo grande, la fueron levantando a la pala cargadora. Vino, viste, estuvo trabajando mucho tiempo, lo fue levantando porque era un lío. Después vino una moto niveladora para ir acomodando. Después, bueno, y más o menos fueron acomodando el terreno. Después otra vez, la moto niveladora, bueno, me dice, mirá, si paso por acá, vamos a hacer bolsa. Vino otra vez a atrapar la cargadora, mirá, si ya te contaron. Lo que hemos llamado. No, bueno, por eso, pero eso porque Madaleta auto respeta porque es un periodista con poder. No, no, y después, no, no, y después Madaleta viendo eso, Madaleta viendo eso, que un día vino con un camión y estacionó ahí. Dice, ¿quién está trabajando ahí? Dice, la policía, digo, estoy haciendo, pero ¿por qué no me avisaron? No, porque esto es que yo tengo nada, porque es que eso, Madaleta, un espacio que no se sabe qué, acá el signo de yuyo, yo vivo, la araña, por todos lados, y no me está. Sí, pero contá qué te dijo, qué te dijo Madaleta. ¿Por qué no me avisaste? Porque si veo trabajo paso por otra cuadra. Ah, no, pero ¿sabes lo peor de todo? Que siempre avanza, en el principio de año, ahora finales, año, ahora, bueno, no sé qué van a hacer, porque no va a haber mucha vacación. Siempre abandonan perros, viste. Abandonan perros, viste, una caja de, una vez encontré una caja de, un microondas o no me acuerdo, era un microondas un horno eléctrico, con nueve perritos adentro agarré agua, nos llevé la protectora después han abandonado perros una vez dejaron un perro atado ahí en el guardarraiz también chiquito también lo llevamos, lo conseguimos después han abandonado gatitos la otra vez habían gatitos muertos tiran siempre, entonces bueno, lo vamos limpiando y él vio un día eso, se mandó una máquina esto bueno, hemos contratado también tanque de agua para que rieguen después vino el muchacho de acá arriba, que nunca me acuerdo como se llama que tiene también maquinaria sobre la ruta 3 enfrente del cementerio por ahí, bueno, vino y terminó de acomodar él y hizo todo lo que hizo ahora y quedó bárbaro el último que estuvo ahí fue Mateo ¿cómo? el último que estuvo con la máquina fue Mateo ¿Mateo es? sí el muchacho que tiene la maquinaria vial, ¿no? tal cual Mateo Pérez Mateo Pérez, ahí está, el muchacho es el hijo del emblemático Don Pérez de las estaciones de servicio a mí no, no lo sabía yo claro, ¿lo conociste a Pedro Pérez? a Pedro Pérez, sí, pero no es claro, yo conocí dos hijos de él pero que son más grandes bueno, tampoco vamos a hacer la biografía no autorizada de Pedro Pérez hasta el tiro de la mañana ah, no, bueno el otro hijo, no, no sabía pero bueno vino él después traigo mandó un camión regador no, muy, 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 muy bueno y después, bueno vino gente después vino un tal Raúl Álvarez algunos árboles vino con guardaespaldas con unos árboles que están buenísimos y están prendiendo y después, bueno tengo unos pinos para plantar unos álamos después tengo bueno, un montón de cosas dijo mi guardaespaldas de que aunque vea que tenía pelo largo con cola que se la revancaba y que no sigas bardeándolo porque te iba a cagar trompada en el medio de tu plaza no, yo estoy muy hijo de eso porque a mí no me gusta tirar los guantes nunca he hecho eso mi guardaespaldas no habla va derecho palo y a la bolsa es más bueno, ¿cómo estás vos? es más, me dijo que te recuerde que tenés que poner los tutores porque en algún momento con el fuerte viento reinante se van a torcer y van a quedar como la nariz de Pascualetti bueno, habla no empecemos no empecemos no empecemos porque mirá si yo tengo que hablar de la parte física tuya estoy hablando todo el día así que no me hagas hablar ¿qué puedo hablar? mi panza mi panza mi panza está bien alimentada porque en el EU15 me pagan un buen salario tomá ah, tomá mañana eso tomá vos y porque además te voy a decir otra cosa me dijo Diego de la Luisita que pases a buscarte unas pastas que quiere que las pruebes para que además saborees el tuco a la vela escuchame vos sos inconfundible dejate joder vos con barbijo vos con barbijo vos te reconoce todo el mundo si vos tenés un barbijo especial no, no, no así por mis grandes aspiraciones claro no hablemos del barbijo tuyo si no hablemos del barbijo tuyo que tuvieron que salir a buscar por todas las mercerías de Vierna elástico para que te cubras toda la cabeza para un poco no, bueno, por eso hay que cubrir esa cabeza no, totalmente pero bueno bueno, por eso lo logramos y llamamos a licitación y pudimos hacer un barbijo que es el único que uso el de los bomberos el de los bomberos el muchacho bombero bueno, ¿cómo estás vos? vamos a hablar cosas cosas serias no, cosas nuestras no solamente, ¿no? no, tal cual ¿cómo va? bien, bien ¿hay alguna información nueva? no, nada, nada nuevo la verdad que nada nuevo bueno ahí estábamos hablando con la doctora Fedorca hace un ratito dijo que ella cree que en marzo van a estar testeando como pensaban que en marzo de este año iban a estar testeando en diciembre ella dice que va va a seguir esto hasta marzo por cómo está la situación en Vierna y no cree que se pueda llegar a controlar fuerte yo creo que sí que es muy fuerte y este hablando de este tipo de situaciones que tienen que ver con la salud lo que sí me parece te escuchaba hoy cuando hablabas de Scalesi es cierto el enérgico este reclamo del dirigente de UPCN pero yo te digo Scalesi y Rodrigo Vicente van a tener que tomar nota de que se viene una oleada muy fuerte en el área de salud ahí van a perder muchísima gente y esencialmente ATE me parece que es uno de los más perjudicados pero los dos gremios que hoy tienen diálogo directo con el gobierno van a perder una cantidad de afiliados importante porque se va a conformar una nueva estructura gremial que después va a estar en la discusión si el gremio lo sienta o no la mesa la función pública si los reconoce no los deja reconocer pero que se van a conformar como tal y que van a hacer mucho ruido no tenga ninguna duda te lo estoy diciendo ahora y en el corto plazo esto va a cobrar mucha fuerza no pero es tremendo es tremendo la cantidad de gente la cantidad de gente que que está lamentablemente con COVID y mucha gente de salud y lo que dijo también la doctora que el 80% del personal de salud no se ha contagiado de adentro se ha contagiado por distracción o por alguna reunión o por el estilo que tampoco toman cartas en el asunto bueno pero además hoy Gustavo conozco muchísima gente que se ha contagiado y no sabe de dónde y gente que además no ha ido ni a fiestas ni a reuniones sociales ni a la playa ni al río digo probablemente fue hacer una compra a un mercado del barrio o a un supermercado y este con algún elemento se contagió o sea que hoy hay que cuidarse absolutamente en todos lados bueno la verdad que sí bueno ¿cómo está el tema en Patagones 9? 9 positivos 10 negativos lo que está diciendo ahí Patagones 9 positivos y 10 negativos no Patagones también tiene mucho caso sí pero bueno yo ya la verdad que a los partes estos le no sé no te digo que no le doy crédito porque sería restarle seriedad a la gente de salud pero a mí me parece que entre los hisopados y los contactos estrechos y los cercanos y la madre en coche los números son más importantes de los que nos cuentan porque hay mucha gente que o es asintomático o muchos cursan la enfermedad y ni siquiera la denuncian porque van a su médico privado y le dicen mira si estos son síntomas de COVID quédate en tu casa y esos no son denunciados bueno en la carta de lectura dice que estaba dando vuelta en las redes sociales esta chica que mintió que dijo que tenía coronavirus y que un pariente de ella tiene coronavirus pero que hacía un año que no lo veía después mintió para hacerse el testeo no tenía ningún tipo de síntoma y terminó siendo positivo bueno esa es otra que tenés que tener síntomas para lograr el testeo entonces la gente va y dice si tengo síntomas es todo muy complejo bueno ahí el martes la gente del hospital Sati va a estar en el barrio el 30 de marzo y con la doctora Feorco van a estar testeando la gente se tiene que acercar va a ser de las 10 de la mañana a las 15 están terminando esto están diagramando esto para el próximo martes pero bueno estos son los testeos que se van a ir realizando y ahí están hablando también recién el gobierno de la provincia que te hubiera llegado vos también por el tema de la temporada está hablando que van a tener hospitales modulares en las grutas y barrio 8 para la temporada no por el tema del COVID claro bueno hablando de las grutas hablé con Sequeira anoche que un ratito vamos a compartir la nota están preocupadísimos porque la verdad que y se lo dijimos a él incluso están discutiendo sobre cuestiones casi del pasado porque están discutiendo moratorias por deudas y no están pudiendo discutir presente y mucho menos futuro y eso es lo que más me parece complica a todo el mundo no tener una expectativa de qué va a pasar en los próximos meses la verdad que sí es verdad está complicado bueno Raúl te mando un abrazo que tenga buen programa y nos reencontramos el próximo lunes bueno lo último que te digo cuida la plaza fíjate a quién deja de entrar porque caso contrario te voy a armar la interna viste esto como el partido político bueno vamos a tener que bueno vamos a tener que dirimir en el campito voy a tener que volver a mi vida no te quepa ninguna duda además te insisto no te cruces con mi guardaespalda que te tiene marcado bueno te mando un abrazo un abrazo un abrazo grande un abrazo grande hasta las 11 y 11 chica